o porque va a terminar en vivo Yo te juro, estoy con mis amigas y nos cagamos de risa Viste, y acá es como, claro, por ahí te falta eso, ¿no? El grupo, qué sé yo Pero sentí que... ¿Y por qué no pedí psicólogo? ¿Charlas para charlar? No, es que no, yo no me siento mal, ¿eh? Posta que no me siento mal No me pasó de extrañar Yo le digo a mis hijas, obvio que me encantaría verlas Las extraño a mi viejo, bueno Pero no me agarró de esa cosa De que volviera a mi casa No, ni en pedo, pero ni en pedo Pero no encontrás tu lugar No Sí, entiendo, a mí me pasó Yo también siento que a mí también me... No, es como que no me siento, viste, que... No sé eso, como que estoy sola, ¿entendés? A mí me pasó también, ¿eh? Ah, bueno, me dejás más tranquila O sea, como que cada uno está en la suya Sí, es verdad que todo el mundo dice que cambiaste un montón Que por ahí el primer mes estuviste... Así hice, totalmente Totalmente Bueno, rápido quiero hacer eso Ah, bueno, también son tiempos Sí Pero... Bueno, pero vos no sabés si la gente de afuera te da el tiempo Porque si sos un pleomo, ¿viste? Pero bueno, o sea, también Y bueno, pero vos no te podés culpar de eso No, ya lo sé No, porque en definitiva estoy siendo yo O sea, no soy... Yo entiendo que capaz no lográs soltarte Uno es también la circunstancia, ¿no? Que lo acompaña Yo me imagino a mis amigas Que son fanáticas de esto A mis hijas diciendo Pero pelotudo, ¿viste? Como me mandaron mis hijas activa Pero bueno, hay que estar acá también No es lo mismo O sea, no sé Para mí, o sea, te falta lo que vos decís Que te falta hacer Nada más que vos, o sea, vos lo decís Y ahí es más, ya, o sea, mostró Para mí muchas cosas Yo me cago de risa Sí No, ya lo sé Pero bueno, me gustaría estar más relajada En el sentido de... No, es que acá tipo... A veces te sentís sola, no sabés para dónde ir, ¿viste? Porque la gente... Bueno, a mí eso me ha pasado dos veces Una vez un mes El primer mes Y ahora la segunda vez Segundo mes Y yo siento que si me sigo quedando Me va a seguir pasando Y es inevitable, mentira Es bueno Y es feo Sí Sí, es horrible Sí Pero bueno Es que tenés que buscarte el lugar vos misma De decir, bueno, no Si tenés ganas de bailar, bailás No, no No, no, sí En ese sentido Eso es lo que te digo No No es que me estoy privando de hacer cosas, ¿eh? Es que no encuentro el lugar, el momento Que sé yo Con él sí, ¿viste? Por ejemplo, charlamos un montón y nos soltamos Y hablamos boludeces Pero es que vos le tenés que buscar la vuelta, ¿entendés? Sí, bueno, por eso Lo estoy tratando Y es como que no, ¿viste? Pero, o sea, sin presión, digamos En algún momento Y cuando lo tengas Vas a ver que te vas a sentir más cómoda A mí, a mí, recién ahora me está pasando O sea, imagínate De sentirte un poco más cómodo en la casa Sí, del tipo de sentir que estoy encontrando en mi lugar A mí me ha pasado de ir a hablar con uno Y sentirme como el culo Ir a hablar con otro y sentirme como el culo Es decir, me la pasaba durmiendo Me la pasaba durmiendo Día y noche Porque no, todo me aburría Todo lo que hacía me aburría No, era una cosa que No, no, yo no existía A mí no me aburría Sí A mí me pasa eso Tal cual lo que dijo Santi, ¿viste? Es como el colado ¿Viste? Como que no encaja Está bien que bueno También es Bueno, igual eso también tiene que ser mucho de vos De encajar O sea, tan ellos Vengo, me siento, charlamos No, sí, por suerte, sí O sea, no quedarte sola Ni vos aislarte No, para nada No, no, no Viste que trato de no aislarme No, para nada No sé yo Por ahí voy a algún lugar Y se paran y se van a la mierda Que está bien Porque cada uno se la suya No, pero no se pararon de ir ¿Viste? ¿Qué pasa? No, pero no lo hacen Porque a la casualidad Capaz que se pararon Pero obvio que no Eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo es?